Bienvenidos a esta nueva entrevista, nueva conversación en Litoral Press de TV. Hoy vamos a hablar del primer mes en del gobierno del presidente Sebastián Piñera y lo haremos con el presidente de uno de los partidos políticos que forman la coalición, uno de los cuatro partidos que forman la coalición de gobierno. Vamos a hablar con el presidente del Partido Regionalista de los Independientes, el PRI, el señor Eduardo Salas, que nos acompaña el día de hoy. Estaba con el pelo más cortito en ese video del recuerdo. Y menos cana. Así estaba viendo a Alejandra Bravo, que en ese momento era la presidenta, ahora es la subsecretaria de Bienes Nacionales. Vamos a hablar de todo eso, Eduardo. Eduardo, pero ¿cómo toma usted, una persona que va al comité político todos los lunes a la moneda, este primer mes de gobierno? Mira, yo creo que ha sido tremendamente exitoso. Y no es porque yo sea parte de un partido de gobierno, tiene que nada más comparar con el último gobierno que tuvo este país y cómo de alguna manera se instalaron y se fijaron posición respecto a determinados temas con mucha claridad. Aquí no solo se trata de enviar proyectos de ley, indicaciones, hacer grandes anuncios, sino que ejercer el poder o ejercer la autoridad. La autoridad, como dice Santa Tomás, yo lo aprendí así en la Escuela de Derecho, es la que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Esa es la autoridad, la que tiene a su cargo el bien común. Y para eso hay que tomar posición. Y el presidente Piñera, con su gobierno apenas llega, ordena la casa. La ordena con carabineros, con claridad. Hay 15 personas que tienen que salir, tienen que nombrar al nuevo director de inmediato. Luego, el tema de la migración o de los inmigrantes en particular, que es un tema para este país, que había que buscar la manera de resolverlo salvaguardando los derechos humanos de los inmigrantes, no cabe duda. Pero también cuidando que nuestra casa esté ordenada para recibir bien a los inmigrantes. Y eso hace el presidente Piñera. Y el presidente Piñera no solo dice, hay indicaciones para un proyecto de ley que él había mismo presentado en el año 2013, sino que además también hay medidas concretas, decretos, potestad reglamentaria, respecto de los haitianos, respecto de los venezolanos, respecto de los distintos inmigrantes del mundo que vienen a nuestro país, haciéndose cargo de la contingencia, haciéndose cargo de lo que está aconteciendo, de la mejor manera posible. Y yo creo que de manera muy eficaz, ejerciendo la autoridad. Está el tema de la familia también. De inmediato nos da a conocer grandes acuerdos nacionales que pueden orientarse en la infancia, la seguridad ciudadana, la seguridad y la paz en la Araucanía. En el caso de la infancia está el tema de la familia. Ahí nosotros estamos muy contentos. El PRI, desde siempre, y tuvo que convencer a Sebastián Piñera. Yo podría recordarle al presidente esa conversación que tuvimos antes de que él fuera incluso candidato presidencial en la primera vuelta, poco antes de la primera vuelta. Le dijimos, mire, presidente, hay un tema. Si usted lo pone en el programa de gobierno y lo sitúa como central, que es el de la familia, no cae duda que va a ser muy importante para el país. Y nosotros le dijimos, ¿y de qué se trata? Me dijo Eduardo, estaba con Alejandra, fuimos juntos como directiva nacional de prensa, porque ahí era presidenta y yo secretario general, y él era candidato presidencial que había sido proclamado hace poco tiempo. El Ministerio de la Familia, presidente. ¿Pero cómo? El Ministerio de Desarrollo Social se puede llamar Ministerio de la Familia y el Desarrollo Social. Y esto no es crear más aparatos estatales. Esto es darle su lugar o el lugar que merece la familia. Porque en Chile, en Chile, los problemas de los abuelitos, de nuestros abuelitos, los problemas de los niños, los problemas de la gente con discapacidad, el problema de los jóvenes con problemas sociales, alcohol, drogas, en fin, si la familia lo resolviera y no el Estado, si el Estado apoyara a la familia para que la familia fuera, es el mejor mecanismo. Y lo convencimos. O sea, ¿podríamos decir que el PRI de alguna manera fue gestor de esta idea de crear el Ministerio de Desarrollo Social en la Familia? Nosotros fuimos los gestores, por lo menos, de decir que había que crear el Ministerio de la Familia, y el presidente lo acogió de manera consciente y lo puso en su programa de gobierno. Y hoy día, uno de los primeros anuncios que hace, por eso estábamos muy contentos cuando se hace en este tema de la infancia, dice, vamos a crear el Ministerio de la Familia. Entonces, yo digo que ha sido exitosa la instalación, ha sido ejemplar, y de esa perspectiva, con ejercicio de autoridad como corresponde. Eduardo, pero de la vereda al frente, ¿cierto? Que un poco de la política lo acusan de sequía legislativa, de motosierra legislativa. Bueno, yo creo que se equivocan profundamente. Si fuera motosierra legislativa, como ellos dicen, sería posible entender, por ejemplo, que para el caso de la nueva ley de migración, lo que se hace es ocupar un proyecto del año 2013, y también los elementos del proyecto que presentó la misma expresidenta respecto del tema de derechos humanos, porque esos conceptos están mejor desarrollados en ese proyecto, y hay que acogerlo como tal, o sería posible entender que la gratuidad, hoy día, en la educación superior técnico-profesional, no se recoge el tema de la gratuidad. Hoy día el presidente dijo, la gratuidad llegó para quedarse, nosotros no vamos a admitir el lucro en la educación superior, lo dijo con claridad, eso no es acaso continuidad respecto de ideas esenciales, pero bien ejecutadas, ahí está la diferencia. Entonces no ha habido ninguna... Es perfeccionar lo existente, mejorarlo, hacerlo alcanzable para todos. La propuesta de gratuidad universal de la presidenta de la República tenía una falla, que no incluía a los alumnos de técnicos profesionales, que eran igual que los otros, igual de pobres, igual de vulnerables, sin embargo nosotros lo que hicimos fue incluirlos, entonces aquí hay una tarea, digamos. Pasamos a otro tema, yo en la introducción, Eduardo, le decía que la coalición de gobierno que gobierna Chile al día de hoy, con el presidente del Ejecutivo Sebastián Piñera al mando, son cuatro, la UDI, RN, Evópolis y el PRI, sin embargo los tres primeros tienen ministros y el PRI no tiene, ¿por qué? Porque el PRI no tiene parlamentarios tampoco, o sea no solo eso, aquí la representación parlamentaria es relevante, en este país todavía, nosotros creemos que cuando se regionalice más, va a ser más importante un gobernador regional electo, con su respectivo equipo, va a ser más importante ser electo core, consejero regional, en el país que probablemente que los parlamentarios que representen a cada distrito o región en particular, por ahora es así el sistema político, y nosotros lo entendemos, o sea que no nos haya correspondido, hubiésemos, nos hubiese encantado tener un ministro o una ministra, pero claramente no tenemos por qué enojarnos, porque entendemos cómo esta dinámica de la política, como el mismo presidente dice, la política es dura, la política es dura y hay que asumirla como tal, y nosotros dijimos bien, pero que nos toque jugar un rol de colaboración en materia de subsecretaría, y estamos muy orgullosos de tener a nuestra gran líder nacional, Alejandra Bravo, que jugó un rol muy importante en la campaña presidencial, en la construcción de Chile Vamos, ella fue presidenta durante largo tiempo, y hoy día es subsecretaria, y está haciendo un trabajo muy interesante, ahora anda recorriendo el país, está haciendo junto con Felipe Work, que es el ministro, están haciendo un trabajo muy interesante, que va a haber que hablar, yo creo prontamente. Yo invité a Alejandra Bravo, así que aquí también... Aquí estuvo. No, la invité, no pudo venir, en nuestra entrevista pasada conversé con ella, pero tiene la puerta abierta. Muy bien, yo le voy a decir que venga a contar su proyecto, porque tiene un proyecto que se llama Chile Propietario. El Ministerio de Bienes Nacionales trabaja con Litoral Presa, así que yo estoy en la puerta abierta. Muy bien. Ella fue, junto a usted, cierto, de los creadores de esta nueva versión, si se podría decir, del PRI, del Partido Regionalista de los Independientes. Haga un poco de historia, Eduardo, cuéntele a usted a la gente... ¿Qué es el PRI? ¿Qué es el PRI? Porque yo me acuerdo del PRI de Adolfo Saldívar, me acuerdo del PRI, inclusive para atrás. Cuéntele a usted a la gente, ¿qué es el PRI? El PRI es un partido profundamente regionalista, eso es lo primero. Oigan su nombre. Y es esencial ese concepto, pero es un partido también profundamente demócrata. El PRI es un partido de centro, digámoslo, no es un partido de centro-derecha, ni de derecha. Tiene un acuerdo hoy con la derecha, y por eso nosotros decimos centro, más centro-derecha, porque nosotros queremos respetar aquellos temas como la democracia siempre, el tema de los derechos humanos, nosotros no tenemos ningún problema en calificar de dictadura lo que hubo en Chile después del año 73, hasta el año 1989, ninguna duda, no tenemos dudas sobre esas materias. sin embargo, creemos que la nueva mayoría o la concentración arriesgaron mucho el concepto de la democracia, creo que los grandes acuerdos los dejaron de lado, y por eso se construye esta alternativa regionalista, que es el PRI. El año 2006, se fusiona un partido del norte, que es un partido del actual senador Jorge Soria, en ese tiempo, con un partido del sur, que se llamaba Alianza Nacional Independiente, la ANI, le llamaban, parecido a la sigla de la ANI. Ambos se juntan, fusionan, y crean el partido regionalista independiente, PRI. Y nosotros, eso fue el 2006, y nosotros, a fin del año 2007, comienzo del 2008, comenzamos a integrar este partido, los que habíamos renunciado, los que tomamos distancia de la concertación y de la democracia cristiana, éramos todos militantes de la democracia cristiana, yo estuve 30 años en la democracia cristiana, Adolfo Saldívar fue presidente nacional, la misma Alejandra fue vicepresidenta nacional del partido, yo fui consejero nacional, muchos de nuestros dirigentes de regiones eran de la democracia cristiana, eso ocurre en el año 2008, y integramos completamente el PRI, y asumimos su conducción porque éramos mayoría, porque llegamos, y llegamos con esta propuesta de centro, democrática, y recogimos fundamentalmente el regionalismo que ya traía el PRI, y fuimos desarrollando, y tuvimos muy buenos resultados, porque en esta época no había tanto partido político en Chile, entonces crear este partido significó tener el 7,8% en la última elección de concejales, elegimos 136 concejales en ese momento, alrededor de 7 alcaldes, en un momento muy especial, pero bueno, cada día tiene su afán, esto fue evolucionando, y ustedes no tendrán ministro, Eduardo, pero tienen una subsecretaria, tienen 11 secretarios, 11, 11, es bastante, mira, me decían a mí que el partido comunista en el primer gobierno de, o sea, en el gobierno de Bachelet, que tenía 6 parlamentarios, tenía tanto Ceremi como el PRI hoy día, y la izquierda ciudadana tanto menos, por lo tanto, uno de alguna manera puede decir que sí, nosotros estamos representados en el gobierno, quisiéramos más, no cada duda, un partido quiere tener más situaciones de poder, estamos viendo, pero lo más importante es que somos un partido colaborador, un partido que es leal con el gobierno, y que quiere hacer las cosas bien, y que espera que contribuir en Chile vamos, a que los demás partidos, los grandes, que muchas veces tienen tensiones, los otros ser un catalizador, un lugar de búsqueda de encuentro, cuando hay diferencias. A mí me interesó mucho cuando me propusieron su entrevista, porque esta es una conversación que se ve en prácticamente todo Chile a través de los canales de Arcatel, Iquique, Antofagasta, La Serena, hasta Puerto Montes, Punta Lena, Yo estaba casi en todos esos canales creo cuando he viajado. Si alguien se acercara a usted, Eduardo Sala, y le dice, yo quiero formar parte del PRI, y usted, ¿qué le diría? ¿Cuáles tienen que ser las condiciones de una persona que quisiera entrar a su partido? ¿Qué lo diferencia de los otros tres partidos de la coalición que gobierna? Bueno, primero que no somos de derecha, y eso no es menor. Somos un partido de centro que busca la moderación, el equilibrio, la confluencia de intereses que tengan que ver sobre todo con los sectores de la clase media. Es un tema súper importante, nosotros hemos acuñado un concepto que es el de la clase media popular. Nuestra gente, nuestros dirigentes, el que habla, la que fue presidenta nacional, todos los que van a parte de este partido vienen de la clase media popular. ¿Y qué es la clase media popular? Es su sector de la sociedad que en los años 50 comenzó a desarrollarse, a ocupar el país, son sectores que vienen de sectores de pobreza, que alcanzaron un mayor nivel de desarrollo, que pudieron educar a sus hijos, que sus hijos entonces tuvieron la educación superior, que pudieron cambiar su nivel de vida, pero no dejaron de ser populares, y son la clase media. Es una clase media nueva, distinta, hoy día uno va a una feria libre, que todos la conocen, y antes yo hace 30 años yo iba a una feria libre a comprar, y el niño de la feria que había quedado en derecho o en medicina o en ingeniería o iba a ser profesor, era excepcional. Hoy día usted va a una feria libre y todos los hijos de los caseros están estudiando la educación superior. De hecho, y eso cambió. Solo me quedan dos minutos, pero ahí ya marcan una primera diferencia con el partido de la coalición con Neopoli en torno a la educación. ¿Qué fue lo que pasó? No, hoy día hubo una diferencia importante, creo yo, ellos yo creo que tienen que corregirse así, es que nosotros sí creemos como el presidente que la gratuidad llegó para quedarse, y la gratuidad hasta donde el Estado pueda efectivamente pagarla. La gratuidad no tiene que ser total y universal, pero sí a los más vulnerables. Y hoy día se acaba de firmar un proyecto que va a poder tener la gratuidad para el 70% de los alumnos de educación superior técnico profesional. O sea, los más vulnerables porque los más pobres que era Osondón, también era el PRI, varios creíamos en esa fórmula, Osondón la dio a conocer con más fuerza y por eso nosotros aplaudimos que el mismo senador Osondón lo haya hecho y día yo estuve con él y le dije oye, te felicito, sí me dijo Eduardo, negro me dice, sí negro, pero tenemos claro que la conversamos antes con nosotros y estábamos detrás de esta idea porque la verdad es que hay que entender que en Chile las cosas han cambiado y sí se pueden garantizar ciertos derechos sociales y sí el concepto de derechos sociales no tiene por qué espantar a nadie pero también la responsabilidad fiscal la del Estado hasta donde uno pueda efectivamente pagar no se puede un país que no crece un país que no progresa un país que no genera recursos un país que no tiene un sistema tributario eficaz no va a tener el dinero para poder cubrirlo bueno, lo que dice el presidente es lo siguiente yo sí estoy dispuesto a jugarme por la gratuidad en estos niveles sobre todo para los más vulnerables los siete deciles más vulnerables esos saltos yo espero que esos siete deciles también alcancen a la educación universitaria total pero eso va a ser solo posible si hay un Estado responsable un gobierno responsable que es capaz de recaudar estos dineros protegerlos y destinarlos al bien de todos los chilenos y que mejor que la educación y en este caso la educación profesional y técnica vamos a estar atentos a lo que ocurra se ha cumplido un mes de gobierno a mí me llama la atención por un lado que los critiquen y por el otro lado que se defiendan porque son 30 días y es muy poco lo que sea yo creo que cada mes va a tener su evaluación y nosotros lo que sí esperamos es que efectivamente el gobierno siga ejerciendo la autoridad vuelvo a repetir el concepto el cuidado de la comunidad el bien de la comunidad esa es la tarea del gobierno vamos a estar invitando a los profesionales quizás cuando se cumplan seis meses a ver si ustedes le dice Alejandra Bravo que tiene la puerta abierta y vamos viendo cómo se va viendo esta escalera ese proyecto de Chile propietario se llama es bien bonito muchas gracias gracias por su tiempo gracias a ustedes por ver esta entrevista una entrevista cierto de concepto sobre lo que ha sido el primer mes del gobierno de Sebastián Piñera y también conociendo de manera bien rápida después le vamos a profundizar más la historia del PRI que es uno de los cuatro partidos que gobiernan Chile al día de hoy muchas gracias por su sintonía recuerden visitarnos en www.litoralprestv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los canales regionales que la emiten desde la ciudad de Quique hasta Punta Arenas www.litoralprestv.cl 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 www.litoralprestv.cl